El 4 de febrero de 2001, Juan Carlos Ruiz lideró la primera entrega de 10 computadores donados que tenían como destino final el corregimiento de Nuanamito en el municipio de López de Micay, departamento del Cauca. Sería en este corregimiento de 1.200 pobladores sobre el Pacífico donde se daba inicio al programa Computadores para educar del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y que hasta la fecha ha entregado 200.000 equipos para la capacitación de miles de niños, niñas, profesores y padres de familia en Colombia. Después de la llegada de él, vinieron los equipos, se instalaron en la sala y luego él entra a capacitarnos, capacita a docentes, capacita a personas de la comunidad. La experiencia era de vida en el monte, donde no hay electricidad solo en las olas de la noche, donde no hay carros, donde no hay una cantidad de comodidades y estar aquí realmente era como la posibilidad de uno alejarse de todo eso y poder prestar como todo a una comunidad que lo estaba necesitando. Esta expedición por el río Micay, ocho años atrás, dio paso en Colombia al uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la población escolar. En Castilla la Nueva en el Meta, Camilo Feo recibió a sus seis años un equipo portátil que le ayudó a ampliar su conocimiento. Nosotros siempre llegamos a seguir con cuadernos y la profesora Marta nos da una hojita y un día que llegó esto, nosotros ya no volvimos a usar cuadernos sino esto. Aquí hacíamos las tareas y los cuadernos después. Hoy Computadores para Educar ha entregado equipos en 13.973 sedes educativas de 1.099 municipios. No importa el tamaño, si sea grande o pequeño, pero uno puede hacer lo que quiera con esos portátiles, puede buscar tareas por lo que quiera. Esos 10 computadores que beneficiaron en su momento a 150 niños y niñas en Nuanamito se multiplicaron por 200.000, que hasta el momento se han entregado en todo el país y que han capacitado a más de 4 millones de colombianos. Como ha sucedido en otros lugares del país, además de la capacitación que reciben los niños y niñas, en Nuanamito la comunidad también aprovechó los computadores para su beneficio. Este es el caso de don Noé Ortiz. Me causó curiosidad, no sé qué es, yo miro de allá un aparato, pero no sé, de ahí para allá nada. Entonces en ese momento me obstaculizan los hijos, me dicen papá, pero usted para qué va a ir a ese curso, usted nunca va a tener un trabajo. Acá en lo que le toca hacer, usted no sabe si no ir a sembrar plantas, sus cosas de acá, la pesca, X cosas. Pero me ha nacido. Es algo lindo que usted ingrese a una página, escribir un verso y diga, yo voy a guardarlo para recordarlo dentro de tanto tiempo. Entonces usted ya sabe dónde debe de ir, a qué página, a guardar, le lo guarda y allí lo conserva. Detrás de la alegría que sienten muchos colombianos cada vez que a su colegio o biblioteca llega un computador, hay un centenar de hombres y mujeres que entregan a diario lo mejor de sí mismo en los cinco centros de recondicionamiento que operan en Colombia. Este es el caso de Luis Alberto Soler, víctima de la violencia. Su discapacidad no fue obstáculo para llegar a ser técnico en mantenimiento de equipos. Mi función es recibir la producción a ellos, revisar los teclados, reparar los que salgan dañados y distribuirlos acá a los muchachos de ensamble. Yo quisiera terminar mi carrera en la ingeniería de sistemas. Eso sería lo bueno. Y pues por el momento siempre es darle lo mejor a mí. Este proceso de recondicionamiento parte en el momento que se hacen las donaciones que han realizado en Colombia, empresas públicas, privadas y personas particulares y que han sumado 178.532 donaciones. Los computadores son desarmados para una rigurosa limpieza. Las piezas de los equipos son clasificadas y seleccionadas una a una. Finalmente, el computador vuelve a ser ensamblado y pasa nuevamente a un proceso de pruebas antes de ser entregado. A lo largo de estos ocho años se han recondicionado más de 117.000 computadores y se han ensamblado más de 54.000 equipos que han sido distribuidos a todos los rincones del país. Llegamos a la ciudad de Pereira. Con alegría son recibidas estas nuevas herramientas de estudio, indispensables hoy en la formación de cualquier niño. En el Centro Educativo Ciudad de la Cuba, son instaladas las nuevas salas de informática para el aprendizaje de estos niños, que no ocultan su curiosidad por conocer un computador. Esta herramienta es importantísima. No teníamos en esta sede de primaria computadores suficientes y ahora los estudiantes han quedado dotados de una herramienta que nos va a permitir trabajar adecuadamente. El programa no solo entrega equipos. Adicionalmente, Computadores para Educar implementó en el año 2004 el acompañamiento educativo a través de formadores. Más de 1.300 formadores han recorrido el territorio nacional instruyendo a 165.834 docentes utilizando el computador para la creación de nuevos procesos de aprendizaje. En el corregimiento de Corozalito, en el departamento de Córdoba, se adelanta desde hace cuatro años un proyecto que busca mitigar el impacto ambiental producido por las lluvias que cada año provocan la inundación de los terrenos en la Ciénaga Grande. Nosotros nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto que tuviera impacto en la comunidad educativa y la comunidad en general. Y es allí como lideramos, después de hacer un estudio con el comité local de CPE, de mirar un listado de temas, escoger el de las inundaciones, porque vimos que era una problemática que acompañaba que se estaba dando año tras año en la comunidad de Corozalito y que desde las aulas nosotros podíamos colaborar con los estudiantes en buscarle posibles soluciones a esa problemática que se venía dando continuamente. Aquí ya empiezan las inundaciones por septiembre, octubre, noviembre, empiezan entonces la gente que vive en la orilla de la Ciénaga se tiene que trasladar a los colegios, entonces nosotros perdemos muchas clases. Hemos hecho charlas sobre las soluciones, soluciones como haciendo terraplenes, charlas para que la gente eche basuras al caño, para que no se calcen. Mientras en Corozalito la comunidad busca ponerle freno al problema de las inundaciones, en el Colegio 24 de Mayo en Cereté, Córdoba, la población aprovecha los computadores para realizar un proyecto de seguridad alimentaria. El software consiste en el crecimiento de los peces, que ahora estamos trabajando con la mojarra 4. La verdad es que nos encontramos contentos, emocionados, porque éramos totalmente analfabetas en el manejo de la computación, ya, entonces a través de la capacitación que ellos nos han brindado, pues hemos aprendido mucho. Los gastos suben y el rendimiento baja, ya nos muestran de las 4 a las 6, nos muestran la utilidad, los gastos, el peso. La experiencia que tuvieron el año pasado fue con cría de cachao, esta fue la especie que sembraron. La idea es hacer réplicas en las otras fincas, y que el colegio cuente con un estanque para su mantenimiento, o sea, que sea una unidad productiva para el colegio, para mantener todos los gastos de la sala de cómputo. En Marsella, Risaralda, como en otros municipios del país, los niños adelantan un novedoso proyecto de robótica educativa, utilizando las partes reciclables de los equipos de cómputo. El programa Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, además de la entrega de equipos y la capacitación a los docentes, también busca evitar el daño ambiental. La estrategia universalmente más aceptada hoy en día para la gestión ambientalmente racional de los residuos en general es el proceso de reducir, reusar y reciclar en ese estricto orden. Computadores para Educar sigue generando impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente, aprovechando computadores usados y otros periféricos que la misma sociedad genera. Este programa se reinventa cada día y produce un modelo integrado que le brinda múltiples beneficios a las sedes educativas y a todos los niños del país. Adicionalmente, no debemos perder de vista que aún existen más de 20.000 sedes educativas en el país que nunca han tenido un computador. Esto significa más de 2 millones de niños que nunca han tenido acceso a las tecnologías de la información. Ese es el objeto primordial de Computadores para Educar, atender a esa población tan vulnerable de todo el país. Todo ello con el objetivo de que ningún estudiante de colegios oficiales se quede por fuera de los beneficios de acceder a la conectividad de Internet y a los computadores para su proceso de aprendizaje y que ningún maestro de institución educativa oficial se quede por fuera de usar esta herramienta para su proceso de enseñanza. Dos años después volvimos a Castilla la Nueva en el Meta para reencontrarnos con Camilo Feo. El primer computador que me trajeron era buenísimo. Me metí a un programa que se llama Word. La profesora dijo, escríbeme 10 oraciones. Entonces ya empecé, tratan, tratan, oraciones, listo. Después más allá del año fui aprendiendo y aprendiendo hasta que ya conocí todos los programas, ya cómo se conecta el computador a Internet. Camilo hoy tiene 8 años. Para él como para otros niños de este municipio es un día especial en sus vidas. El programa Computadores para Educar hizo entrega de 340 equipos portátiles para que padres, alumnos y todo aquel que quiera aprender a usar un computador lo pueda hacer. Por medio del computador van a aprender muchas cosas, van a avanzar más, van a aprender para más adelante y pueda que cuando salgan del bachiller se van a estar más preparados. El computador es responsable. Estoy feliz, estoy muy contenta porque ahora sé que voy a poder aprender muchísimo más, van a poder conocer más personas y poder tener más amigos. Hoy Camilo Feo, junto a otros habitantes de Castilla la Nueva, puede sentarse en el parque de este municipio a navegar como si estuviera en su propio hogar. Yo le dije a la profesora, ¿qué hay que hacer uno para aprender sobre esto? Entonces la profesora dijo, estudiar Ingeniería de Sistemas. Entonces yo dije, ay, yo quiero estudiar Ingeniería de Sistemas. Yo desde pequeñito he soñado con estudiar eso y cuando estoy grande voy a cumplir mis sueños. El sueño de Camilo y el anhelo de Don Noé se hacen posible gracias a ese camino al conocimiento que Computadores para Educar les pudo abrir.